la lepra es una enfermedad conocida desde hace miles de años con descripciones desde el 1200 antes de nuestra época en civilizaciones como china egipto e india es una enfermedad que se esparció por el mundo pero nunca como en el siglo 11 en europa cuando aumentaron los casos drásticamente hay mucha evidencia en pinturas sobre la epidemia desde las cruzadas cuando comenzaron a aumentar los casos hasta frescos del siglo 14 los historiadores de esta época identificaban a la enfermedad como altamente infecciosa describían a los pacientes con nódulos como la viruela en todo el cuerpo que causaban cansancio y apatía los pacientes experimentaban la desintegración de sus cuerpos pérdida de dedos narices entre otras partes eran considerados impuros y a veces hasta quemados en la hoguera la enfermedad no solo los deformaba sino que estos estigmas eran señales de sus pecados los afectados eran señalados por la sociedad evitando así el contacto entre ellos incluso con su propia familia no se admitían en los establecimientos los pacientes eran reconocidos por la ropa que se les daba debían cargar palos para poder tocar objetos con ellos y campanas que advertían de su llegada a los lugares en el medioevo se construyeron múltiples casas para leprosos conocidas como leprosarios éstas eran regidas por la iglesia los pacientes ingresaban para ser aislados y dentro debían tomar votos religiosos las víctimas rezaban a lo que ellos consideraban fueran la causa de la lepra como muchas de las enfermedades en la edad media la lepra era considerado un castigo de dios adquirir la lepra en estar muerto en vida en 1873 un médico noruego gerard armauer hansen descubrió el vacilo que causa la lepra ahora la enfermedad se conocería como la enfermedad de hansen gracias al descubrimiento de hansen ahora se sabía que había un agente causal específico de la enfermedad fue la primera vez en la historia que se asociaba una bacteria como causante de una infección humana el vacilo de la lepra llamado micobacterium leprae es de la misma familia que el vacilo de la tuberculosis micobacterium tuberculosis descubierto en 1872 la lepra es una infección crónica que puede aparecer hasta 20 años después de la exposición afectando la piel y los nervios periféricos presentando pérdida de la sensibilidad por esto los pacientes anteriormente podían lastimarse sin darse cuenta y con el tiempo perder la nariz orejas y dedos la forma de presentación depende del estado de inmunidad del paciente hay dos tipos de lepra la lepra tuberculoide que es más leve caracterizada por manchas hipopigmentadas en la piel y la lepra lepromatosa asociada a lesiones desfigurantes nódulos engrosamiento de la piel entre otras esta última es la forma más infecciosa de la lepra parecería que esto terminaría en el siglo 14 pero no la lepra nos ha acompañado por miles de años y el siglo 21 no es la excepción actualmente se siguen reportando casos en el mundo y aunque se ha avanzado mucho en la medicina y ahora los pacientes con lepra pueden recibir tratamiento este es muy prolongado pudiendo durar desde seis meses hasta un año